Y bueno, en este momento me encuentro con el diputado Alfredo Flores, que es suplente de Alfredo Ramírez Bedoya y también, pues bueno, contiende por esto de Morena, y ahora pues me da mucho gusto saludarlo. Muy buenas noches, Alfredo, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Sí, comentarte, fíjate, efectivamente estamos en fórmula con el compañero Alfredo Ramírez Bedoya. Ya desde hace algunas semanas, por la naturaleza del proceso, estamos en funciones, entonces estamos ya asumiendo las funciones como diputado local del Distrito 17. Y bueno, sí, efectivamente dices el Distrito 17, hay cosas pendientes, hay cosas por hacer, pero en este caso, pues bueno, ¿cómo te dejó Alfredo Ramírez Bedoya, algunos proyectos pendientes? ¿Qué vas a hacer tú nuevamente? Sí, bueno, pues comentarte que el compañero Alfredo Ramírez Bedoya resultó, a pesar de ser un legislador que siempre estuvo en contra de las arbitrariedades del Ejecutivo del Estado, que votó en contra del endeudamiento público, en contra de los nuevos impuestos y otras arbitrariedades en contra del Estado de Michoacán y de su pueblo, pues fue el diputado más productivo de esta legislación. Entonces, estamos retomando varios proyectos, estamos concluyendo algunas otras iniciativas, que entramos muy duro, con mucho ánimo, con muchas ganas a principios de este mes, y bueno, hemos estado siguiendo el proceso de culminar aquellas iniciativas que ya se les dio a lugar, que ya están en un proceso avanzado y con algunos otros proyectos nuevos. Efectivamente, pero bueno, ¿qué opinas de este tipo de candidaturas que se están llevando a cabo? Porque pareciera que en Morena hay un desorden, desde hablando no solamente en Michoacán, sino en diferentes estados de la República, que hasta le tiran al presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, unos ya se retiran del partido, pero ¿tú qué opinas de esta situación? Bueno, sí, la verdad es que hay una tarea titánica por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, que es el órgano de nuestro partido, que está determinando justamente los perfiles que van a contender en esta elección, que es la, cabe recordar que es la más grande en la historia de México, más de casi 22 mil cargos, más de 21 mil, casi 22 mil que se estarían eligiendo, y la verdad es una tarea titánica, es difícil, pero sobremanera estamos dispuestos a, como partido, salir en unidad, salir juntos, fortalecidos, y sobremanera priorizando lo que es la cuarta transformación y sus fines. Estamos muy decididos a que en Michoacán, a que en Morelia la cuarta transformación llegue, es fundamental y es muy importante que los perfiles afines al presidente, los perfiles obradoristas, la gente de Morena sea la que encabece este esfuerzo, esta lucha, si bien el partido y Morena como tal, el movimiento es abierto, es plural, es incluyente, y hay muchos compañeros que han llegado de diversas ideologías y de diversos partidos políticos, pero que su fin es apoyar la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel, es importante que las candidaturas recaigan en perfiles, justamente como el del compañero Alfredo Ramírez Bedoya, que es un compañero que es fundador del partido, que es un obradorista de toda la vida, y que bueno, está en una lógica de trabajo, a un lado del presidente, a un lado de sus proyectos, y que bueno, de una u otra manera consideramos que son los perfiles que deben ir en las candidaturas. No se ha resuelto todo, hay muchos avances, hay determinaciones dadas, hay información que está emitiendo la Comisión Nacional de Elecciones, y pues bueno, no nos queda más que esperar y sobremanera cerrar filas y ir a un proceso de unidad en nuestro partido. Pero pues en este caso tendrían hasta el día 4, antes del 4, ¿no?, para determinar bien esta situación? Bueno, pues los candidatos que empiezan su proceso al 4 de abril están definidos. El profesor Raúl Morón, a pesar de la investida del INE, a pesar de esta agresión tan brutal del Instituto Nacional Electoral, se mantiene firme nuestro candidato, y él haremos lo posible para que arranque su campaña el 4 de abril. Estamos realizando todos los ejercicios jurídicos, legales necesarios. Entonces estamos pensando que para este 4 de abril él esté arrancando campaña, e igual los compañeros y compañeras, candidatos a diputados federales están listos, arrancan campaña, y solo falta por terminar de concluir y oficializar la ruta de los compañeros y las compañeras que integrarán las planillas al ayuntamiento de Michoacán, a los diversos ayuntamientos de Michoacán, y a las diputaciones locales. Ya hay cierto avance, pero aún hace falta todavía. Entonces, ¿cree que el INE se esté tomando atribuciones que no le están correspondiendo? Por supuesto. Nosotros consideramos que es un atropello y es un exceso lo que hizo con el compañero Alfredo Ramírez Bedoya, lo que hizo también con el profesor Raúl Morón, y estamos seguros que el Tribunal Electoral va a revertir esta decisión y va a encauzar y nos va a devolver las candidaturas. En este caso, pues bueno, se están atentando contra los derechos políticos de Raúl Morón Orozco, y bien lo estás diciendo contra lo que viene siendo Alfredo Ramírez Bedoya, sin embargo, ¿tú qué mensaje le envías a la militancia? Y ya para finalizar esta entrevista. Sí, pues es muy claro, a la militancia de nuestro partido hay que estar tranquilos, hay que estar serenos, unidos, hay que iniciar este 4 de abril con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha decisión y con mucha esperanza, que vamos a lograr que la Cuarta Transformación sea una realidad en nuestro Estado, sea una realidad en nuestra ciudad, en cada uno de nuestros pueblos y nuestros municipios, estamos llenos de esperanza y de fuerza, y sobremanera hacer un llamado a la unidad, y sobremanera hacer un llamado a que cerremos filas con el obradorismo, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con lo que es la Cuarta Transformación, y con los principios de la Cuarta Transformación, eso es importante, que cada uno de las candidatas y los candidatos que ya están definidos, sigan en esa lógica, y los que hagan falta por definir, o que aún no están plenamente definidos, pues sí hacer un llamado a nuestros compañeros de todas las instancias partidarias, a que sean justamente gente del licenciado Andrés Manuel, gente comprometida con la Cuarta Transformación, y sobremanera, gente comprometida con la unidad, y en favor de nuestro partido. Y bueno, hay algunas manifestaciones que se habían registrado aquí en la capital michoacana, unos mencionaban que estaban a favor, pero hay otros que se entrevistaban y que decían que no, que al contrario, era algo que no tenían, o que no estaban en unión, como tú lo mencionas, dentro de lo que vienen siendo las filas de Morena. Bueno, la diversidad de ideas en Morena, la pluralidad de ideas, y justamente la libertad de expresión, de discrepancias, de acuerdos, de desacuerdos, al interior del partido, es clara, es evidente, es libre, es manifiesta, siempre al interior de nuestro partido. Nosotros tendremos que resolver las posibles discrepancias y divergencias de ideas que pueda haber al interior de nuestro partido, pero en el momento de ir contendiendo hacia las elecciones en la constitucional, ya frente a nuestros adversarios políticos, que no quepa la menor duda que vamos a ir unidos, que vamos a ir caminando juntos, que vamos a cerrar filas, y sobremanera que vamos a defender la Cuarta Transformación en nuestra ciudad, en nuestros municipios, y en nuestro estado. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues nada más agradecerte la oportunidad de estar aquí con ustedes, saludar, y sobremanera reiterar a los compañeros de nuestro partido, a nuestra sociedad en general, que estamos construyendo el mejor proyecto con las mejores mujeres, con los mejores hombres, con obradoristas y personas que están comprometidas con nuestro pueblo, con sus causas sociales, y sobremanera con la Cuarta Transformación, y apoyando y respaldando a nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, él fue el diputado suplente de Alfredo Ramírez Bedoya, Alfredo Flores, pues hasta tocayos, muchísimas gracias. Es correcto.